¿Cuáles son los principios que había desarrollado Leonardo? En el registro de Estados Unidos como demandas, iban a generar con ellos el general Sinatón. Pero gracias a ese conocimiento pudieron hacer el primer objeto hecho por los humanos más pesado que el aire que pudiera elevarse. ¿Elevarse por qué? Porque lograron manejar esa fuerza que empuja por debajo, que es mayor que la fuerza de gravedad, que la fuerza del aire que crece sobre el ámbito. Si no importa la especie de ave que veamos, bueno aquí se fortalece, estaban caminando, acá está. Podrían por ahí un sopilotote. Vemos que la anatomía varía un poco en cuanto al tipo de vuelo. Por ejemplo, aves que suelen planear grandes distancias, a lo largo de la evolución, fueron desarrollando, obteniendo por reproducción, a lo largo de la evolución, a las más, con superficies más grandes. Entonces, ¿qué significa que tenga una mayor fuerza para poder sostenerla? Mayor tiempo sin tener que estar empujando el aire hacia abajo. Esa es inicialmente la fuerza que hizo para poder elevarme. Es como cuando brinco, si tuviera unas piernas mucho más grandes que las que se ven aquí, alguien diría, no me va a llevar esa vaina que la vas a pander. Podría llevarme más. Entonces, a esa fuerza que hicimos, leo más fuerza asuncional. Entonces, les digo, las aves que requieren para su modo de vida, modo de alimentación, recorrer distancias más grandes, requieren tener alas muy grandes. Por eso es que los buitres, o el cóndor de los Andes, tienen alas grandes. Los que recorren distancias pequeñas no requieren esas grandes superficies, pueden ser superficies menores, como los coliríes. Déjenme ver. Bien, 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 bien. Entonces, el mismo principio que opera en los objetos hechos artificiales por los humanos, fue funcional a lo largo de la evolución. Yo me des de las distintas leyes de Newton, que finalmente, pues vemos que destina hasta cómo caminamos, cómo tropezamos, cómo se mueven los objetos. Bueno, cómo van a ser usadas, entre comillas, porque no es que sean usadas conscientemente. Cómo van a operar en los organismos, depende de el tipo de ambiente que vayan a explotar, en el que deban sobrevivir, vamos a decir, realmente, pero ya nada más le tiene que ser así. En el tipo de ambiente en el que deben sobrevivir. Y no solamente las aves, sino también definidos y botínico. Sí, esto me quedó. El mismo principio opera en los peces y en los organismos acuáticos, ¿cierto? Los delfines no son peces, son mamíferos. Bien. ¿Cuál es la forma de sus órganos? Es una ballena. O incluso está en el mismo calamar. Seguro que tiene por acá otro delfín. El delfín del principio. Bueno, aviones. Guarda el avión. Aquí está. Se aprecia un poco. Vamos a ampliarla. Vean el perfil del ala. Es igual el perfil del ala en el avión a el perfil de la aleta en el delfín. ¿Bien? Incluso las aletas caudales. Incluso descortamente en la ballena no está muy bien el ángulo de la fotografía que conseguí. pero ojalá no, esto no se pese mucho. Lo interesante es cómo se aprecia también el mismo tipo de perfil o de forma en esta aleta que tiene en la región cefálica los calamars. O pero exactamente en el mismo principio. Las tres delas de Newton gobiernan el comportamiento de los organismos. Incluso ya que bueno que pongo hasta aquí al final de esta parte porque en el caso de los calamars es notable. No solamente la presencia es una aleta que obedece a la primera segunda y que sea ley de Newton vamos a decir la tercera ley de Newton en el sentido de que hay fuerzas en el equilibrio en lo que se viene en la letra sino el impulso mismo de cada mar igual que de los pupos. ¿Cómo se impulsan? son naves a reacción a ustedes llaman aquellas que usan la tercera ley de Newton o la ley de acción reacción acción en un sentido reacción en el otro como esa actividad que hicimos el globo ¿si? este puede ser un modelo de calamar hacia donde va el calamar hacia donde pueda es algo que se atravese por ahí un cachalote y entonces se lo pone ¿bien? bueno ok hasta aquí hemos prácticamente redondeado las tres leyes de la dinámica tres leyes básicas de la dinámica que son la dinámica Newtoniana pero 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 hay otro punto que debemos recordar que estuvimos viendo ya previamente bien déjenme ver hasta aquí hasta acá lo que lo que Vale, vamos a ver ¿Sí recuerdan lo que vimos del objeto que golpea de un lado y luego del otro? Vale, no, golpeó de un lado y se mueve dos Cuando golpeé la pelota, esa no se movió, la que estaba en la lógica no se había movido Es una especie de juguete que se llama la cuna de Newton Pero hay algo interesante con este, déjenme quitar este Porque Incluso hay algo que puso arriba de una copia de los principios de Newton Principia matemática Algunos físicos imaginados tal vez intenten hacer el experimento Pero sería un poco mejor hacerlo o verlo como este de aquí ¿De acuerdo? Siempre que lo hemos tratado de medir, de hecho, en cuanto a este video recapituladamente Miguel, vamos a observar algo interesante en este video. Es maravilloso. Es maravilloso. Pensamos que la energía pasa en un lado a otro lado, en un movimiento. Qué tan completo es la transferencia de ese movimiento. Lo vamos a observar más adelante porque la transferencia no es completa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. La idea es que usando dos cables es más fácil que las bolas finalineadas. El problema es que si no están alineadas, recuerden que vamos por retores. La fuerza se puede ir hacia otro lado. Esa cosa se recorra menos. Pero aquí, lo interesante es, después de esta parte, cuando la comparan con el modelo pequeño. Así que, como sabemos, este es el mejor Newtons Cradle que ha sido construido. Y esto es el Newtons Cradle porque ha demostrado exactamente la misma physical properties que la pequeña. Pero, como se ha vuelto más grande, se vuelve más difícil. La física de la energía de los cables y la estructura. Y, mientras es el Newtons Cradle, nunca va a ser tan perfecto como la pequeña. Bueno. Aquí tenemos que analizar los siguientes aspectos. Vamos a introducir algunos conceptos. No vemos porque ya tienen siglos de versiones escritos, pero sí en el curso. Somos otros. Hemos visto notitud, cantidad, que es la distancia entre los puntos. Tiempo, masa, son las cantidades, unidades básicas, fundamentales. Y, a partir de aquí, hemos derivado otras. Cuando relacionamos longitudes de tiempo, definimos la rapidez. Y, si la longitud está determinada, su dirección es equilibrada, entonces tendremos la velocidad. ¿Correcto? Cuando la velocidad no es constante, es porque algo hizo que ese movimiento constante cambiara. O incluso ese reposo cambiara. Cuando estoy aquí en reposo, ¿cuál es? Tengo una velocidad constante, ¿no? A ver. ¿Cuál es mi velocidad en ese momento? Cero. ¿Y ahora? ¿Y luego? ¿La velocidad es constante? Cero. Cero, pero constante. Cuando cambia, ya no es constante. Quiere decir que se aplicó una fuerza a esa masa, se tuvo una aceleración. La cual definimos como velocidad entre tiempo. Esta sería la aceleración. ¿Bien? Se da una aceleración porque en ese algo que se aceleró, se aplicó una fuerza. Una fuerza sobre esa masa. Se produjo la aceleración. Recordemos que ambos son vectores. Ahora. Regresamos al experimento de la forma. Ahora. Regresamos al experimento de la forma. Aquí está. Si la fuerza es pequeña. El desplazamiento o cambio de posición. La longitud. Si F es pequeña. La longitud. L es pequeña. ¿Bien? Es tercero. ¿Bien? Si la fuerza es grande. Si la fuerza es grande. Si la fuerza es grande. La longitud. Es más grande que la anterior. ¿Correcto? ¿Puedo definir físicamente la diferencia entre este cambio de posición y este cambio de posición? ¿Puedo definir, por ejemplo, si tengo aquí una escala derecha, la tengo no intencionalmente, con los límites en los ladrillos, o la longitud de los ladrillos, ¿Cuánto mide cada uno de estos bloques señalados? Por lo que estáis a la pared, cada uno de estos bloques mide, o la distancia entre ellos es aproximadamente de 21 centímetros. ¿21 centímetros? ¿21 centímetros? ¿21 centímetros? Entonces podríamos usar esto, si no marcar el pizarro, para poder medir el cambio de posición en el tiempo. Veo que además, en este caso, fue de dos maneras. Cambio de posición en el tiempo. Empezó rápido. ¿Bien? Y luego, se fue el... No se me da a pedir, perdón. En cuanto le pegué, se movió una distancia grande en un poco de tiempo, pero luego fue disminuyendo. ¿Correcto? Hasta que la posición no cambió. El tiempo sigue cambiando, pero la pelota sigue ahí. ¿Bien? Sería entonces la velocidad. Como aquí cambió la velocidad, entonces aquí hubo una aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Eh... Esta pelota tiene una masa. Por lo tanto, efectivamente, a esta masa le aplique una aceleración y puedo así calcular la fuerza. Bien. Bien. Ahora... Bien. 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 Bien.